¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, para el tema de hoy es el tema de páncreas. Continuando con lo que es el temario, vamos a ver algunas imágenes de lo que es páncreas y detallar las características más importantes de este órgano. Empezamos. El páncreas. Características generales. Bueno, el páncreas es un órgano de secreción interna e externa, ¿verdad? Está conectado por lo que va a ser, por sus conductos principales y accesorios al sistema digestivo, ¿verdad? Siendo específicos al duodeno. Vamos a ver que el páncreas tiene un peso de más o menos 70-80 gramos. Sus dimensiones del páncreas van a ser 15 centímetros en el eje más largo, longitudinal largo, su eje más amplio. De 6 a 7 centímetros en la parte más alta, de 2 a 3 centímetros en su parte más espesa, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo las dimensiones de cada parte del páncreas, ¿ya? Veamos la situación. Este páncreas o el páncreas está situado de forma transversal, ubicado anterior a los grandes vasos prevertebrales. Como pueden ver en la imagen, miren, ahí están los grandes vasos prevertebrales. Anterior a ellos está lo que es este páncreas, ¿ya? De forma transversal, que va a un eje de lado derecho al izquierdo y ligeramente ascendente, ¿ya? De esa manera está. Sus medios de fijación, los medios de fijación del páncreas va a estar dado principalmente por lo que es el duodeno. Como pueden ver en la imagen, el duodeno se está adheriendo a la circunferencia de la cabeza del páncreas y es la parte principal de sujeción, ¿ya? Como ven, ahí está la circunferencia de la cabeza. Y el duodeno lo está recorriendo en todo su trayecto y de esta manera lo sujeta. Otro medio de sujeción viene a ser lo que es el peritoneo, ¿verdad? Ya que el páncreas va a estar adherido a lo que es el peritoneo parietal en su pared posterior. En otras palabras, el páncreas va a estar adherido a la pared posterior al peritoneo parietal, ¿ya? Empecemos a ver lo que es la configuración externa, ¿ya? Y las relaciones, vamos a ir viendo. En su configuración externa vamos a poder encontrar que el páncreas va a estar dividido en partes, ¿verdad? Las cuales van a ser la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Aquí tenemos en la imagen la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y de esa manera lo vamos a ir estudiando. Primero la cabeza, luego el cuello, el cuerpo y la cola. Primero la cabeza, empezamos con lo que va a ser la cabeza. Esta de acá, la cabeza. Este sector de aquí es la más grande, la más amplia, la más voluminosa, para decirlo así. Tiene una altura de 6 centímetros, un diámetro transversal de 4 centímetros y un espesor de 2 a 3 centímetros, ¿ya? Esta cabeza va a presentar lo que va a ser una cara anterior, que es la que estamos pudiendo ver, una cara posterior, que está en este sector, y una circunferencia. Y esto es la circunferencia, miren. Lo que está teniendo contacto con lo que es el duodeno. Acá también podemos ver la circunferencia. No tenemos una imagen así de vista directa a la circunferencia, ¿ya? Pero es lo que está en relación con el duodeno. Continuemos. Empezamos a describir lo que va a ser la cara anterior. Esta cara anterior, como pueden ver acá, es plana a ligeramente convexa, ¿ya? Plana a ligeramente convexa, la cara posterior es en mayor porcentaje plana, ¿ya? La cara anterior, plana a convexa, se va a dividir en dos partes, divididas por lo que va a ser el mesocolo, ¿ya? Una parte superior y una parte inferior. La parte superior va a ser llamada supramesocolica. Y la parte inferior va a ser llamada inframesocolica. La parte superior, de aquí arriba, la supramesocolica, está en relación con lo que va a ser el hígado. O sea, quiere decir que está en contacto con el hígado. La parte inferior, inframesocolica, está en contacto o en relación con lo que es el colon transverso y su mesocolo, ¿ya? Lo más importante o lo más característico, que en esta parte de la cara anterior, miren, en su extremo inferior, y lateral izquierdo, acá en este punto, hay una formación que va en dirección hacia el lado izquierdo, hacia este punto. Miren así. Lo está tapando lo que es la vena mesentérica superior, pero es así. Esta formación es llamada lo que le dicen, ah, como proceso unciforme. Y se puede ver acá, proceso unciforme. Aquí abajo también, miren, aquí está el proceso unciforme. La cara posterior, proceso unciforme, en la parte inferior izquierda. Repito, cara posterior, cara anterior, ¿verdad? Proceso unciforme de vista anterior, proceso unciforme de vista posterior, ¿ya? Sigamos. Ya hemos visto lo que es la cara anterior, sus relaciones, ¿verdad? Que ya saben que se dividen en dos, supramesocólica, inframesocólica, supra, con el hígado. Infra, con el colon transverso y su mesocolo. La cara posterior, ¿qué viene a ser esta? La cara posterior, dado esto de acá, va a estar relacionado con lo que va a ser un pequeño sector del coléoco. Siendo específicos, el segmento retropancreático. Va a estar relacionado con lo que van a ser las arterias pancretodonales, con las venas pancretodonales y con una fascia, llamada fascia retrodonal o de trens. ¿Y cuál es esta fascia retrodonal? La fascia retrodonal o de trens es la prolongación de lo que es el mesocolon, pero mesoduodeno. El mesoduodeno que se está adhiriéndose a la pared posterior, ¿verdad? Siendo específicos al peritoneo parietal. Continuamos. Hasta ahí tenemos lo que son la cara anterior y la cara posterior. Hablemos de lo que es la circunferencia. La circunferencia, como les he indicado, es todo esto. No tenemos una imagen directa de la circunferencia. Es la que está en contacto con lo que es el duodeno. Esta circunferencia tiene una concavidad. Es como si fuera el aro de una rueda, ¿verdad? El aro. Y el duodeno sería la llanta de la rueda, ¿verdad? Entonces, el aro tiene que ser cóncava y la rueda convexa para que puedan encajar. Y de esa manera está la circunferencia, que viene desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, en todo su recorrido está relacionado con el duodeno. Pero esta circunferencia va a tener un labio anterior y un labio posterior, ¿verdad? Que los están delimitando. Este es su labio anterior, perdón. Este es su labio anterior. Para decirlo así, su límite anterior. Y esto es su labio posterior. El límite posterior. En el labio anterior, que vendría a ser este de acá. No puedo agrandar más. Entonces, en el labio anterior, en el extremo superior o en su parte inicial, donde está empezando, nos va a dar una formación, un pequeño tubérculo, una formación de volumen notorio. Aquí, en este punto, esto sería. En esta imagen no se ve muy bien. Pero en su imagen del libro lo van a reconocer fácilmente. Este es llamado el tubérculo pre-pranca. El tubérculo pre-duodenal. Llamado otros, tubérculo pancreático anterior o tubérculo pancreático pre-duodenal. ¿Ya? Porque está delante del duodeno. Eso es el primer tubérculo en el labio anterior. El labio posterior, de igual manera, presenta otro tubérculo. Que sería más o menos en este punto. ¿Ya? Acá. No se puede ver, está siendo tapado, ocluido. ¿Ya? Por lo que es la vena. En este punto sería. Y ese es el tubérculo retro-duodenal. Siendo más específicos, tubérculo pancreático retro-duodenal. Porque está detrás del duodeno. Pero ese también tiene otro nombre. También llamado como tubérculo omental. ¿Ya? Recuerda. Tubérculo pancreático anterior o tubérculo pancreático pre-duodenal. Tubérculo pancreático retro-duodenal o omental. ¿Ya? Recuerda. Continuemos. Ya hemos visto entonces lo que es las características de la cabeza. ¿Verdad? En la cabeza el poso es un siforme. La circunferencia, cara anterior, cara posterior. El tubérculo pancreático anterior o pre-duodenal. Tubérculo pancreático omental. O retro-duodenal. O también le menciono a otros como pancreático posterior. ¿Ya? Continuemos. Hasta ahí tenemos lo que es la cabeza. Pasamos a la siguiente. ¿Qué sería el cuello? El cuello, que es este sector de acá, que ven, continuándole a la cabeza, entre lo que es la unión de la cabeza con el cuerpo, un segmento que está escotado. Tanto superior como inferior. ¿Verdad? Lo voy a agrandar. ¿Verdad? Esto es el cuello. Esto es el sector de acá. Este es el cuello que presenta una cara anterior, cara posterior. ¿Verdad? Una cara superior, que sería la escotadura superior o escotadura. La escotadura duodenal. ¿Ya? Y una inferior, que sería la cara inferior o escotadura pancreática inferior. ¿Ya? Para hacerlos claros. Presento una cara anterior, una cara posterior, escotadura superior y escotadura inferior. Escotadura superior, también es llamada por lo que es duodenal. ¿Por qué? Porque ahí es donde está empezando lo que es el duodeno. El duodeno está dejando esa escotadura, esa marca, esa impresión en el extremo superior. Escotadura inferior. La escotadura inferior está dada o escotada por lo que van a ser las estructuras de los vasos. ¿Verdad? Van agarrados, pero siendo la más notoria, la que más marca es la vena, ¿verdad? Vena mesentérica superior. Está marcando. La cara anterior y la cara posterior. La cara anterior, ¿con qué va a estar relacionada? Esta de acá. Va a estar relacionada con lo que va a ser el socolón transverso. ¿Ya? La cara posterior va a estar relacionada con lo que va a ser la vena cava inferior. ¿Verdad? Toda esta grande de acá. Está relacionándose con la cara posterior del cuello. ¿Ya? Lo repito para que sea claro. El cuello, escotadura superior, escotadura inferior. La superior por el duodeno. La inferior por la vena mesentérica superior. La cara anterior relaciona con el mesocolón transverso. Y la cara posterior con lo que es la vena cava inferior. Así de simple, ¿verdad? Facilísimo. ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? Va a tener una altura de 2 a 3 centímetros. Como pueden ver, es muy cortito, ¿no? Su altura. Gracias a las escotaduras. Va a tener lo que es un ancho, un transverso de 2 centímetros. Y un espesor de 1 centímetro. Como pueden ver, caracteriza, ¿verdad? A la palabra cuello. Es la más angosta. Sigamos. Luego de pasar lo que es el cuello, vamos a ver al cuerpo. Veamos aquí. El cuerpo. Ahí está. Este vendría a ser el cuerpo. De acá. Lo que le continúa al cuello hasta él, la cola. Esto es el cuerpo. El cuerpo del pancreas. Las dimensiones que van a tener es de que transversalmente mide de 8 a 10 centímetros. O sea, es anchito, ¿verdad? O sea, es largo transversalmente. Va a tener una altura de 4 centímetros. Y un espesor de 2 centímetros. ¿Verdad? Este cuerpo va a presentar lo que van a ser 3 caras y 3 bordes. Una cara anterior. Déjenme ver si hay una cara. Aquí está la cara posterior. Y la cara inferior. Que sería esta de aquí. Se está aviéndose un poquito. No se ve muy claro la cara inferior. ¿Verdad? Entonces son heces. Son heces. La cara anterior. Que viene a ser esta de acá. La cara anterior va a estar relacionada con lo que va a ser el estómago. ¿Ya? La pared posterior, extremo inferior del estómago. Cara anterior. La cara posterior. Que viene a ser esta de acá. La cara posterior va a estar relacionada con los grandes vasos. Como pueden ver en la imagen. ¿Verdad? Con las venas y las arterias. También con la parte más medial del riñón izquierdo. La cara inferior. Que viene a ser esta de acá. Que no se puede ver muy bien. Que digamos. Esta cara inferior va a presentar depresiones o impresiones. ¿Ya? Tres impresiones siendo específicas. Tenemos la impresión duodenal. La intestinal. Y la cólica. Y de esa manera va. En esta imagen le vamos. A este nivel va a estar lo que es la duodenoyayunal. Intestinal. Y la cólica. La impresión duodenoyayunal. Está dada gracias a la flexura duodenoyayunal. ¿Verdad? A esa intersección del duodeno terminal. Y el inicio del yayuno. ¿Verdad? Esta es la primera impresión. La segunda. Que está a este nivel. Más o menos. Que es la impresión intestinal. Esta que está dada o marcada por una asa intestinal. Y la última. Que sería más o menos en este punto. Que es la impresión cólica. ¿Verdad? El colon transverso que está dejando ahí. Su marca. Repito. Cara anterior. Está relacionada con el estómago. Para el posterior estómago. Para la cara posterior. Con los vasos. Específicamente. Venas y arterias. Y la parte más medial del rinón izquierdo. La cara inferior. Presenta impresiones. Impresión duodenoyayunal. Intestinal. Y la cólica. ¿Ya? Así de simple. Va a presentar también lo que van a ser bordes. Un borde superior. Un borde anterior o antero inferior. Y un borde posterior. ¿Verdad? De estos bordes. El más importante. O el que detalla más. Porque tiene características. Es el borde superior. Este de acá. ¿Por qué es el borde superior? Ya que en el borde superior del cuerpo. Vamos a poder ver que en su extremo izquierdo. En este punto. Va a presentarnos lo que es un tubérculo. Una formación abombada. Que es llamada el tubérculo pancreático izquierdo. Este es el tubérculo pancreático izquierdo. Pasando del tubérculo pancreático izquierdo. Como pueden ver. Hay una pequeña escotadura. Miren aquí. Acá. Y esta escotadura está dada. Gracias a la arteria esplénica. Porque la arteria esplénica va así. En esta dirección. Cuando llega a esta escotadura. Se va a poner a la cara anterior. De la cola del páncreas. O sea. De lo que estaba atrás. Se va a venir adelante. Gracias a esta escotadura. O pasando por esta escotadura. Entonces voy a volver a marcar. Tenemos a lo que es al tubérculo pancreático izquierdo. Y a la escotadura. Para el paso de la arteria esplénica. Y esta escotadura es importante. Ya que desde esta escotadura. Nos empiezan a formar lo que es la cola. La escotadura es como el límite de marcación. Donde termina el cuerpo. Y empieza la cola. Continuemos. Ya hemos visto lo que es el cuerpo. Pasamos a lo que va a ser la cola. La cola. La cola es dependiendo. ¿Verdad? Del desarrollo. Puede ser una cola corta. O una cola larga. ¿Verdad? No tiene específicamente dimensiones establecidas. Pero esta cola igual también va a presentar tres caras. Una anterior. Posterior. Y inferior. Al igual que el cuerpo. Se continúa con el cuerpo. ¿Verdad? Esta cola. Va a estar relacionada anteriormente. Como pueden ver en la imagen. En este punto. En su cara anterior. Va a estar relacionada con lo que va a ser. La pared posterior de la bolsa omental. En su cara posterior. Va a estar relacionada con el riñón izquierdo. Y en su cara inferior. Con el colon transverso. ¿Verdad? Repito. Su cara anterior. Está relacionada con la pared posterior. De la bolsa omental. El aumento mayor que está viniendo. De esta manera. Está teniendo una relación con su cara anterior. ¿Verdad? Un contacto. ¿Qué más vamos a poder encontrar en esta cola? Que esta cola. ¿Verdad? Ven acá. A ver en esta imagen mucho mejor. En esta cola de aquí. Vamos a ver una prolongación. De lo que van a ser sus capas cerosas. Que se van a prolongar en la punta de la cola. Y nos va a dar un ligamento. Un ligamento llamado. Pancreato esplénico. Que une lo que es la cola del páncreas. Con el vaso. Por eso. Pancreato esplénico. Y dependiendo del tamaño de la cola. Este ligamento va a ser notorio. ¿Qué quiere decir? Que si la cola es corta. Hasta este punto. El ligamento páncreas esplénico. Va a llenar ese espacio. Va a ser largo. Para poder sujetar a los dos. Pero si la cola es larga. Como ven acá. En este punto. El ligamento va a ser corto. Mira. Poco notorio. Simple. Hasta ahí. Sigamos. Conductos escritores del páncreas. Los conductos escritores del páncreas. Vamos a ver unos dos. Que son muy importantes. ¿Verdad? El conducto pancreático principal. Y el conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal. Como su nombre lo menciona. Es principal. ¿Por qué? Porque recorre todo lo que va a ser la parte interna del páncreas. Desde la cola. Punta de la cola. Va recorriendo su dimensión longitudinal más amplia. Miren. La más larga. Recorre todo. La cola. El cuerpo. El cuello. Y cuando va recorriendo. Va haciendo sinusoides. Para poder recoger todo. Cuando llega a la cabeza. Este conducto principal. Va a ir en dirección descendente. Y ligeramente posterior. O sea. Va a ir hacia abajo y hacia atrás. Para salir de la cabeza. Perforar lo que es la cerosa del intestino. Y abrirse en el duodeno. ¿Verdad? Pero antes de perforar lo que va a ser la cerosa duodenal. Se va a dilatar y se va a unir con el colédoco. Formándonos la ampolla hepatopancreática. Para luego abrirse en la mucosa de la segunda porción del duodeno. Que sería la papila duodenal mayor. ¿Verdad? Ya lo han visto. Es un duodeno intestino delgado. Ese es el principal. El accesorio. ¿Verdad? Este es el accesorio. Este de aquí arribita. El accesorio. Solamente tiene un recorrido. Como pueden ver. Desde donde está empezando el cuello. Y recorre la cabeza. Pero este va a ir en un recorrido ascendente. Hacia arriba. Este es el accesorio que va hacia arriba. De igual manera. Va de forma ascendente. Hacia el lado derecho. Sale de la cabeza. Perfora la cerosa del duodeno. Segunda porción del duodeno. Y se abre. Como lo que es la papila duodenal menor. ¿Verdad? En la luz del duodeno. En la luz de la segunda porción del duodeno. Entonces ahí tenemos. Lo que es el principal. Todo esto. Y lo que es el accesorio. Que es cortito. ¿Verdad? Aquí podemos ver en la imagen. Ahí está el principal. Que se está uniendo con el colédoco. Formándonos la dilatación. Que es la ampolla hepatopancréática. Y terminando en la formación. ¿Verdad? En la papila duodenal mayor. Esta es la accesoria. La accesoria. Miren. Va de forma ascendente. Y no se une con nadie. Va directamente a abrirse. En lo que es la mucosa del duodeno. Segunda porción del duodeno. Formándonos lo que va a ser la papila duodenal menor. Ahora tenemos a lo que van a ser las arterias, venas, vaso linfáticos y nervios. Empezamos con lo que van a ser las arterias. Las arterias que van a ir a irrigar lo que es el páncreas van a ser específicamente cuatro. ¿Verdad? La primera tenemos a la pancreaturenal superior. La pancreaturenal superior. ¿Verdad? Superior anterior. La pancreaturenal superior posterior. Que van, miren, irrigando la mayor parte de la cabeza. Como dice la anterior por delante. La posterior por atrás. La segunda tenemos a la pancreaturenal inferior. ¿Verdad? Que también se divide una anterior y una posterior. Y ambos van a formar arcos o plexos que están irrigando completamente lo que es la cabeza del páncreas. ¿Verdad? Dos. La tercera arteria. La tercera arteria va a ser llamada lo que van a ser las ramas pancreáticas. Que están acá. Las ramas pancreáticas que vienen como rama colateral de la arteria esplénica. Y sigan la parte superior de lo que es el páncreas. Y por último tenemos una de aquí abajo. Que está ascendiendo. Que es llamada la rama pancreática inferior. ¿Verdad? Que es una colateral de la arteria mesentérica superior. ¿Verdad? Y que viene del borde o la parte inferior y empieza a ascender irrigando lo que es el órgano pancreático. Entonces son cuatro. Pancreaturenales superiores. Pancreaturenales inferiores. Las ramas pancreáticas que son colaterales de la esplénica. Y la pancreática inferior que es colateral de la mesentérica superior. ¿Verdad? Así de siempre. Venas. Las venas van a ser las pancreáticas. Pancreaturenal superior, pancreaturenal inferior. ¿Verdad? Son simples. Todas drenan. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, como ven en la imagen. Los vasos linfáticos van a ir a drenar en lo que van a ser los nódulos. Siendo específicos van a ir a drenar lo que son los nódulos esplénicos, a los nódicos subpilóricos. Aquí abajo. A los retropilóricos. A los gástricos. Y a todos esos. ¿Verdad? Simple. Nervios. Los nervios o va a estar inervado por lo que va a ser el plexo celíaco. ¿Verdad? El plexo celíaco es el que está inervándose a todo lo que va a ser este órgano pancreático. Y este va a ser el que va a estimular para que pueda producir. ¿Verdad? Siguiente. Hasta ahí tenemos lo que es el plexo. Empezamos con lo que va a ser el vaso. Aquí le vamos a poner un post.